Jay Not, y Jay Not y In-기�ide OK, si, estamos de regreso una vez más, damas cabellanos nos pasamos en la presentación para ustedes ¿Quieres sube, aquí mi carnalito, aquí el flaco de oro sonría a las cámaras damas cabellanos y vamos a estar con voz de El Niupso ¡Y chamaco flaco de oro! dejiles al muerte, como al futuro entregando siempre lo mejor de nosotros trajo nuestra mayor dirección humor Tony Panasilo, o s numero DJ i Vavis DJ Panasilo, DJ Pins Bryan ... ¡cieżco listo ya dos miskonisto! ¡L하신 infused backlog! Todo la familia periodio, todo la familia colega simplemente la presentación para ustedes la música y el sabor rica de todo el cliente el cliente de Santa María Soyatla y Santana Coatepec que nos siente el sabor que nos acompañe el plato de oro y las cámaras de YouTube recuerden los nombres y caballeros nos vamos hasta las páginas del plato de oro 12.000 subsubrescores por aquí 12.000 subsubrescores nos vamos internacional felicidades Stephanie la música la bachata quieres más si no te vende 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 la música que nada lo más exitoso de la música duranguense toda la familia paulino toda la familia boliega de materno si señor para brindadores el espectáculo inolvidable bienvenidos a la marcha de la música grabada mamos y caballeros agitamos inicio a ese evento preparado especialmente para todos ustedes sean todos bienvenidos buenas noches son el famos DJ y sonido ok si antes que nada yo quiero escuchar un poderoso fuerte aplauso de las que ahora se escucha para festejar contamos una dos y tres fuerte 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 el aplauso domes y caballeros para Stephanie si señor un saludo especial para Lourdes y Esteban los papás por ahí un saludo especial que se escuche hasta Chocobo por ahí luz y video para ustedes ya los acompañan por aquí el flaco de oro damas y caballeros sonrían a las cámaras 12 mil suscrackers para ustedes los vamos en internacional para ustedes por aquí que van a la luz sonr roy Bueno, vamos con más música, pocas palabras y más música para ustedes